Hola, soy Manuel Sáenz Mesía, de la Galería Espiral, tenemos la galería en Noja, Cantabria, en la costa, y he venido a esta feria con dos artistas, uno de Logroño, José Carlos Balanza, con sus piezas de hierro, que tenemos aquí detrás y aquí detrás, y con Iñaki Ruiz de Guino, artista de Fuenterrabía, de San Sebastián, dos artistas con los que llevo algún tiempo trabajando, los dos trabajan en metal. He venido con un trabajo que me place, que disfruto con él, que me parece que es de gran categoría ambos, y de gran presencia para una feria, una feria nueva como esta. Esta feria me ha parecido excelente, me parece que hay varias cosas para mí para remarcar, desde luego el trato, el trato yo como galería me parece de los sitios que mejor me han tratado a la hora de ir a una feria.